hola muy buenas a todos gente bienvenidos una vez más a mi canal y bienvenidos esta vez a dos sorteos de rust y uno viene con una clave ok una random key que les puede tocar en steam cualquier juego alguno bueno o alguno muy malo que no les guste a ustedes y demás pero bueno vamos a mostrarlos el primero es uno que está haciendo nake con acme y bueno yo voy a ayudar a promocionar y eso y tengo un requisito que es mío que es suscribirse a mi canal el otro requisito es suscribirse al canal de nake y suscribirse al canal de acme ok son obligatorios en este sorteo en este mismo es obligatorio hacer todo todo lo que están viendo en pantalla es obligatorio hacerlo sí o sí si vos ganas cuando termine el sorteo y no hiciste alguno de estos requisitos no te van a dar el juego y se va a sortear de vuelta así que le voy a decir rápidamente lo que son los requisitos es suscribirse al canal de nake al mío y al de acme seguirlo en twitter a acme y a nake y darle retweet al tweet que tiene nake en su twitter que esto es fácil le dan clic acá y acá lo pueden seguir y acá le pueden dar retweet de una si no están conectados con network with your twitter account ok acá se conectan a la cuenta de twitter y listo y le dan retweet desde acá no tienen que ir al twitter en sí ok y lo mismo con los otros y así suman puntos en este caso tienen que hacerlo todo como dije así que los puntos dan casi lo mismo van a tener toda la misma cantidad de puntos porque lo tienen que hacer sí o sí ok así que suerte con este sorteo ahora vamos a pasar al otro que está haciendo su gat ok los requisitos de este de este sorteo de rust es seguir a su at y a mí en youtube es obligatorio esos dos nomás después de seguir en twitter a mí y a su at y darle retweet al tweet que hizo su at aviso si no le dan retweet no van a estar participando porque ese uno de los requisitos más importantes porque si no no podemos saber el ganador que yo sepa su ato va a ser por él la página esa que decide uno de los que dieron retweet y bueno como hago yo siempre pero ya digo sí o sí hagan el hagan el de darle retweet al tweet que tiene su at en su twitter ok así que eso gente mucha suerte a todos van a tener los links en la descripción del vídeo así que muchísima suerte a todos van a tener uno que dice sorteo de rust code nake yakmi y el link que es este y después van a tener el sorteo de rust subat y code y va a ser este que está por acá ok gente así que espero que les guste mucho de estos sorteos que tengan muchísima suerte esta vez son dos posibilidades así que quiero que todos ustedes pasen por ahí y participen que la verdad que van a yo creo que pueden llegar a ganarlo porque son dos posibilidades así que no mucha gente está participando así que eso gente espero que tengan suerte y muchísimas gracias chau